Hacé algo, me concentré. Son mis productos. Lo bota, lo bota. No, no, no. Lo bota, lo bota. Lo bota, lo bota, lo bota. Lo bota, lo bota, lo bota. Lo bota, lo bota. Lo bota, lo bota. No, acá está la foto. Acá, acá mirá. Ahí, ahí, taluda. ¿A qué pasa tú? Va, Fernández. Veí, le hace esto. Este no es mi perfil. Este no me favorece mucho. Es como que veo de la chica. Justo, me sale, me sale. Y la papá. Y la papá. Empócame más de arriba, por favor. Así no se ve la papá. Claro, porque la cama es como buscara. Infantamos. Así tiene que estar en el generado. Son las 20 y 40 en la República Argentina. La temperatura es de 19 grados y la humedad del 64%. Política. Mauricio Macri llamó a no tener miedo a quienes se creen los dueños de nuestras vidas. Refiriéndose a Hugo Moyano. Lo hizo en el marco de la inauguración de la autopista urbana de Rosario. Crimen de Sheila. La madre de la nena de 10 años que fue encontrada sin vida este jueves en San Miguel. Pidió justicia y que los culpables no salgan nunca más de la cárcel. Fútbol. El clásico de Rosario se jugará sin público. El cruce correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina se disputará el 1 de noviembre en la cancha de Arsenal de Sarandí y a puertas cerradas. Son las 20 y 45 en la República Argentina. La temperatura es de 19 grados y la humedad del 64%. Bueno, y aquí estamos nuevamente como todos los lunes en Ispel Noticias. Un programa que dura nada más y nada menos que una hora. Y hoy estoy acompañado de dos panelistas que no sé si son más lindas que capaces o más capaces que lindas. Porque lindas son muy lindas. Y ponen mucha alegría a este noticioso que hoy va a estar dedicado fundamentalmente a las cuestiones de tipo política. Nacionales e internacionales. Paso a presentarlas. Tenengo a mi izquierda a Débora Santillán. ¿Qué tal, Débora? Buenas noches. Todo bien. ¿Y usted, Martín? Bien, bien, muy bien. Y a Belén Vargas. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, chicas, muy bien. ¿Ustedes bien? ¿Arrancó bien el lunes? Arrancamos muy bien el lunes. ¿Y ustedes? Bien. Bárbaro. Bueno. No hace calor, está fresquito afuera. Sí, sí, hay baja humedad, un 30% nada más. Está agradable el día. Está agradable. Esperemos que no llueva. Esperemos que siga así. Claro. Y antes de que llueva vamos a presentar acá a Urquiza. No, no. La soledad linda no, ¿no? Pero ¿por qué no? Eso que lo digan las chicas. Entonces. Tranquil. Bien, todo tranquilo. Pedrito, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, vamos a hablar del B20, ¿no? Ajá. Es la antesala de lo que todos conocemos como el G20, que se va a llevar a cabo en noviembre, a fin de noviembre, en Mendoza, por cuestiones de seguridad. Bueno, se llevó a cabo el B20, pero con empresarios locales, ¿no? Y algunos internacionales, pero en su mayoría eran empresarios locales argentinos, tanto el 4 como el 5 de octubre se llevó a cabo para tratar de fortalecer, y también los dueños de las pequeñas pymes, ¿no? Estaban los... Como para llevar una posición argentina ante el evento posterior, ¿no? Exactamente. Para formar una economía fuerte, ¿no? Si se quiere decir, si se puede llegar a hacer. Bueno. Claro. Se hizo y, bueno, como dije recién, había solamente algunos empresarios internacionales, no todos, y como dije también, una antesala, lo que va a ser el fuerte, ¿no? Sí, seguramente... La antesala serían como las eliminatorias en el mundial. Claro, y los observadores, los internacionales seguramente estaban más que nada como observadores a ver cuál era el planteo y la... Exactamente. ...el terrontero, la línea del empresario argentino frente a la situación, al evento del G20, ¿no? Exactamente, como decía. ¿Tienes que igual no se realiza en este mes, a fin de mes, o más o menos por ahora, cerquita a fin de año? Sí, sí, es a fin de año, fines de noviembre. Se realiza en Mendoza, por cuestiones de seguridad, se iba a hacer acá en Buenos Aires. Sí. Pero, bueno, por problemas de... por cómo está el país, por la gente... De todas maneras, disculpame, se decretó a sueto para Capital Federal ese día, ¿eh? Seguramente por la gente que va a venir en avión o los distintos medios de... Hubo muchos inconvenientes cuando vinieron mandatarios importantes acá a Argentina. Claro. Y al venir, bueno, Donald Trump, por ahí mandatarios de las potencias más grandes del mundo, de México, de Francia, de Alemania, obviamente se tiene que tratar de poner cartas en el asunto con el tema de la seguridad. Claro, por supuesto. Claro, no, aparte, con el tema de que se ha sueto ese día, lo que se busca es reducir la circulación pública. Claro, exactamente. Y así también reducir la seguridad. Claro, para tener más facilidad con la seguridad. Bueno, Pedro, nos dejás muy bien ubicados. Listo. Así que... Te despedimos y vamos a hablar de Mercosur con Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nico y Anicari. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, es un tema el Mercosur, porque preocupa mucho a los... empresarios y comerciantes, ¿no? La supuesta victoria de Bolsonaro el próximo domingo 28, porque tiene una gran cantidad de puntos, ¿no? Como bien recordamos. Y lo votaron cerca de 50 millones de personas. Así es. ¿Por qué sacó el 46 y pico? El 46%, sí, aproximadamente. Sí, sí, sí. Acá habló el especialista de Administración de Negocios Uruguayos, Marco Soto, hablando de que en su candidatura, Javier Bolsonaro no nombre al Mercosur, o sea, para nada, lo excluye totalmente de sus planes. Dice que él lo omite y que por lo tanto nos encontramos con algo que es muy claro, que las prioridades de él no son de la inserción de este bloque, ¿no? Bueno, recordemos que dentro del Mercosur están la Argentina, está Paraguay, Venezuela que la quiere meter también, Uruguay y el Brasil, ¿no? Que son los que corresponden al bloque. A mí me parece que eso está en consonancia con lo que son las ideas liberales de abrir los mercados y, lógicamente, al abrir los mercados, los más poderosos van a copar la parada, entonces, bueno, vendrán capitales de Europa, de Oriente o de Estados Unidos, pero que después van a imponer ellos sus condiciones, ¿no? Totalmente, por eso también se va a hacer ahora en noviembre el G20. Claro. Que eso es muy importante, ¿no? Para futuro. Exacto. Como bien mencionabas, es un libre mercado que se maneja desde hace mucho tiempo y, bueno, cambia los planes de este tipo de personas que quieren llevar a cabo otro tipo de ideas con el comercio, porque nosotros tenemos una gran relación con el Brasil. Exacto. Por ejemplo, Fiat nos fabrica en Argentina, nosotros le compramos a Brasil porque lo fabrican de allá. Claro. En una época lo hacían en Palomar, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, después se transformó. Sí, 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 sí. Y el ejemplo lo da Europa desde hace mucho tiempo con la famosa Unión Europea, que lo que tiene que ver es en el pacto de mover la mercadería dentro de los países europeos. Claro, sí. Por eso la Unión Europea se maneja como moneda del euro, que lo comparten varios países, pero que, bueno, hoy en día tiene una crisis porque supuestamente dicen que con la salida de Gran Bretaña, con el famoso Brexit, se va a desarmar la Unión Europea y va a volver a hacer lo que era antes. Exacto. Así que, bueno. Bueno, esperemos que se pueda empezar a manejar de otra manera para el bien común. Totalmente. Todo depende de si gana Bolsonaro o no. Sí. Cambia todo. Eso va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Bueno, te estamos muy agradecidos, muy completo este informe. Gracias. Bueno, seguimos. Vamos a una comunicación. Hoy tenemos en línea a Carlos Fara, que es un observador político, un hombre de mucha experiencia, a quien le damos la bienvenida y que, bueno, le vamos a hacer seguramente unas cuantas preguntas. Adelante. Le pido que me hable un poquitito más fuerte, si por favor lo puede. Muy amable. Bueno, empecemos por Argentina, a ver qué nos puede decir de las perspectivas que hay en Argentina con respecto a las elecciones del 2019. y a veces, y a veces se puede decir de las aladers, que hay en la gu mind. Como se替ale. Fuiipto. Solo. Solo. Ya te fifty. Solo. Sí, lo responsable. Vamos a andarара. Solo. Caso, lo sabes, con la desculpa. Ese comentario suyo perdone que lo interrumpa ese comentario suyo es bastante similar al que hizo Pichetto los otros días de que eran tres había tres segmentos de elecciones y que le dio más o menos el panorama que nos está dando usted ¡Claro! ¿Qué tal Carlos? Te saludo, Tinkan Busano Quería preguntarte por la relación que hay entre los Moyano y Mauricio Magri ¿Qué opinas respecto al tema? ¿Qué opinas lo que hay? ¿Qué opinas respecto al tema? ¿Qué opinas respecto al tema? ¡Bien! Sí, utilizando a la iglesia por medio Metiendo a ambos a la iglesia Más que nada del Moyano Que consiguió el apoyo para llevar a cabo Una misa muy importante Buenas noches, Carlos Habla Débora y quería consultarle ¿Qué hará el gobierno? ¿Qué considera usted que hará el gobierno Para poder ganarse los votos del pueblo? Debido a que, por lo que vemos No está haciendo las cosas del todo bien Ya que aumentó el desempleo Aumenta la pobreza Yo creo que es muy importante La estrategia del gobierno Es una estrategia digitalista ¿No? La estrategia digitalista Es una estrategia que nos va a tratar La estrategia que nos va a tratar Por hoy, digamos, teniendo en cuenta De una razón que la economía es grave Y es muy complicada Yo creo que tenemos que trabajar Claro Sí Sí Ahora, una preguntita más Por el momento No hay ninguna posibilidad Que Cristina Kirchner Puede ingresar A esta agrupación Peronista Que se ha formado Con Pichetto Masa Stolbizer Es decir Aparentemente No hay ninguna posibilidad De que esté ese tipo de unidad ¿No? No 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 Gracias. Gracias. Bueno, Carlos, le estamos más que agradecidos y le pedimos que se quede en línea porque nuestro productor quiere conversar un momentito con usted. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa y ahora hablamos con Campu, que nos va a hablar sobre... Sobre, bueno, lo que ocurrió en el acto de Rosario inauguró una obra Mauricio Macri, va, cerró la inauguración de una obra. Bueno, más que nada se dedicó a... a tirarle, si se quiere decir, palos a los Moyano, diciendo, tenemos que cuidarnos entre nosotros de comportamientos tramposos. Realmente hablamos de la fuerte discusión que hay entre ambos, entre los Moyano y Mauricio Macri. Como sabemos, hace poco Moyano hizo una movida gigante, si se puede decir, a Luján, con el apoyo del Papa, del Obispo, para ayudar a una cantidad de gente importante para pedir por paz, por trabajo, por salud. Bueno, se ve que a Mauricio Macri no le gustó mucho la jugada, sabemos la diferencia que tiene con la Iglesia, Mauricio Macri, más que nada con el Papa. Sabemos que el Papa está del lado del Quinetismo, si se puede decir. Había una fuerte discusión en ese lugar. Las cosas están cada vez más fuertes, los Moyano están en medio de un tema judicial, también más que nada Pablo. Pero bueno, es más que nada eso, la discusión que hay entre los Moyano y Mauricio Macri. Macri, que la verdad está cada vez perdiendo más votos, si se puede decir. Bueno, después hay muchas... Hay diferentes uniones que se están... Bueno, la demasia Torbicel es una unión últimamente que está tomando mucha más fuerza. Cristina, que está volviendo. Así que Macri, la verdad, está tan poco, está perdiendo el lugar. Hay que ver si salen los votos para el 2019. Está perdiendo los votos. Acá, en la capital... Más que nada en la provincia. O en las provincias. Más que nada en la provincia. Lo que no se visualiza es un proyecto. Es decir, alguien que diga, nosotros no estamos ni con uno ni con otro, pero planteamos, o digamos, o proyectamos esto para el país para que se modifique este tipo de cosas. Sí, porque Macri actualmente no hizo nada de otro mundo. No hizo nada de la compañía, la verdad, tan importante. Juntas Torbicel, hay muchas más que nada reuniones con Alfosín, con Cristina, pero ninguna unión, nada de unión. Parecen todos juegos de ajedrez. Debe saber quién se queda con la dama, ¿no? Pero por el momento nadie intenta sacarle el lugar a Mauricio Macri. Por el momento es el candidato, sin duda. Sí, sí, sí. Por más que la gente de hoy en día esté en contra, no hay un candidato que por ahora puede meter el puesto. No hay ningún acuerdo de que es candidato. Pero no hay duda que si en un momento parece que Cristina es la fuerte candidata a sacarle el lugar. Sí, sí, sí. Es la única de la opción que suma. Creo que es la única que nos puede sacar el lugar del puesto a Mauricio Macri en el 2019. Exacto. Pero bueno, más que nada eso. Camimo pierde el lugar, los mollanos le pegan duro, Cristina vuelve de a poco, más hasta Vicio se separa totalmente, así que bueno, la cosa está cada vez más complicada para que cambiemos. Bueno, te agradecemos muchísimo, nos has dejado muy satisfechos con tu exposición. Bueno, ahora vamos a hablar... Vamos a escuchar a Florencia. Claro, a Florencia Garazzo que nos presenta el tema de la Unión Ciudadana, así que vamos a escucharla. Perfecto, adelante. Bueno chicos, muy buenas noches, bueno, les tengo el informe de Unión Ciudadana, el partido que conduce Cristina Fernández que hizo su presentación en San Juan. Dirigentes nacionales y locales ligados al peronismo lanzaron el partido que preside la expresidenta Cristina Fernández con el objetivo de crear un gran frente opositor a la gestión de Macri. Oscar Parrishy, ex secretario general de la presidencia y presidente del Instituto Patria, el diputado nacional Leopoldo Boniau, Martín Sabatella del partido de nuevo encuentro, la ex diputada Diana Conti, el presidente del partido comunista, Jorge Kreiner y Mario Seco, intendente de Senada, formaron parte de la comitiva que llevó...